Hola chicos bienvenidos a este nuevo video Hoy el día vamos a estar hablando si Quien probablemente podrá revelar La identidad de Gabriela Grecia en esta temporada Número 5 y ese Cauce su final así que vamos a comenzar Música 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 Bueno sabemos que En esta temporada número 5 será el fin Del primer arco argumental o sea el fin De Gabriela Grecia y pues yo creo O tengo una teoría O bueno quien probablemente Sea el que pueda revelar La identidad de Gabriela Grecia O accidentalmente O porque quiere algo a cambio Y entonces como Gabriela Grecia No se lo quiero tragar pues bueno Y se lo de y Ladybug y Canua Recupera todos los Miraculous Y pues bueno Marita recupera todos los Kwamis o ya en este caso se lo llevaría A su hand porque es peligroso Y pues bueno yo tengo unos Tres candidatos Que puedan hacer que Ladybug y Canua Descubran a Hawk Moth y bueno Cuáles son esos Esos candidatos que yo tengo Primero que todo obviamente Félix ya que es un villano Que ya tiene en posesión El Miraculous del Pavo Real Otra persona es Laila Que es una persona Que ha creado planes Y la última Que es la menos probable Natalie Ya les explico Punto número uno Félix Bueno yo creo que este Es el más probable O bueno Uno de los dos Más probable Ya que bueno Él ya tiene en posesión El Miraculous del Pavo Real Y quién sabe Si Félix va a estar Como protagonismo En esta temporada Número 5 Y pues él amenace A su tío Gabriel Agres Y le diga Que si no me da El Miraculous El Miraculous de la Mariposa Pues yo puedo revelar Tu secreto Para que le diga Porque Catmua Te derroten Y yo sea el nuevo villano Del futuro ¿No? Puede ser Félix es una persona Que Él lo que quiere conseguir Pues ya muchas veces Lo ha logrado El Anillo Gemelo El Miraculous del Pavo Real La Tableta ¿No? Entonces hay cosas Que puede ser Puede ocurrir Que él amenace A su tío Y sea él El que revele Su identidad A Lady Bucky Catmua Obviamente no así Directamente Como oye Él es Shadow Moth Bueno puede ser Porque pues Lady Bucky Catmua Ya tiene la sospecha De que él es Le que Félix tiene como Un contacto Con Shadow Moth Porque pues le entregó Todos los Miraculous ¿No? O pues bueno No creo que Lady Bucky Catmua Piensen que Félix es Shadow Moth Pero entonces Puede ser Al ver que Gabriel No le quiere dar El Miraculous Puede ser que La mina así Y le diga Y pues revele Su identidad O bueno pues Lo vuelve a amenazar Con lo mismo Que en el capítulo De Stryver Que le dijo Que le iba a contar A Edren Lo que tiene En la pintura O sea No sé si era Lo de la mamá Que creo que si era eso O bueno Todos los secretos Y cosas Que Gabriela Gras Tienen de esa pintura O sea Detrás de la pintura De la mamá Entonces bueno Pues al ver Todo Toda esta situación Félix Félix Conseguirá todo esto Y Revelando Su La identidad A Gabriel Entonces Mientras que Atacan a Gabriel Pues bueno Félix Toma el Miraculous De De la mariposa Los que Logra tomar Y pues Sería él El villano Del Del futuro Punto Número 2 Layla O Lila Layla es una persona Que gracias a sus mentiras Consigue Todo lo que ella quiere Ella tiene una guerra Declarada con Marinette Y por qué no puede hacer Lo mismo con Gabriela Gras Sabemos que en el capítulo De Nichan Ellos ya empezaron Una alianza O sea Ya son como Socios O sea Layla ayuda a Gabriel En planes Así ella directamente No sepa que Gabriel es Shadow Mod O bueno Ya Hawk Mod O ya La persona que tiene Todos los Miraculous Del Zodíaco A excepción del Pavo Real Lady Buggy Catman ¿No? Y entonces Quien sabe Si ella no lo amenaza Y le diga Que si no le da El Miraculous Del Zorro ¿No? Para que ella se pueda Convertir en Volpina Si no le da El Miraculous Del Zorro Ella pueda Amenazarlo Y revelar su identidad Obviamente Puede ser que Como Félix Tuvo protagonismo En esta temporada Nueva 4 Y pues Descubrió su identidad Layla puede descubrirle En la temporada Número 5 Y pues Obviamente Es una teoría No estamos diciendo Que lo va a saber En la temporada Número 5 Al enterarse Su identidad Pues lo revela Lady Buggy Catman Y pues bueno Ella termina ganando El Miraculous Mariposa Punto número 3 Y el punto Y el punto menos probable Creo Nathalie Nathalie Ya sabemos Que es la asistente De Gabriela Grez Y pues bueno Ella siempre lo ayuda Con sus planes Le dice Que tiene que hacer Para Probablemente vencer A Lady Buggy Catman Pero quien sabe Si ella Puede ser una Villana también Y se le pueda Como Volver en contra Y ya ella También lo esté Como amenazando Que si no le da Un Miraculous O algo No sé Pues revela Su identidad Como Como Hawkman ¿No? O Shadowman Bueno o sea Porque no sabemos Su nombre En esta temporada Número 5 Entonces pues bueno Por eso digo Que es como La menos probable Porque no creo Que Nathalie Se vaya Le vaya como A hacerle la mala A Gabriela Grez No creo Porque pues ella También tiene Culpabilidad Por haber portado El Miraculous Del Pobre Y haber hecho Daños En París ¿No? Por eso digo Que es como La menos probable Pero Hay que tener en cuenta Que ella sabe La identidad De Gabriela Grez Y si hay un Villano tipo Risk O alguien Que haga Que todos Digan cosas Que no tienen Que decir O pues bueno En declaraciones O algo así Que no puedan decir Puede ser que Nathalie Pueda hacerlo Gracias a Causa de Unakuma Pero no creo Que vaya a pasar En esta opción De Nathalie Y bueno chicos No siendo más Yo me despido Nos vemos en el próximo video Lo siento más Suscribanse al canal Le den like a todo Y bueno Me despido Así que Bye Bye Bye